Gracias le doy a mi gente por darme tanto calor Solo soy trabajador, elabora con amor Y mis gotas de sudor van mojando mi merengue Merengue que todos gozan Cuando, cuando, cuando mi barriada toca Y el mambo llego, y lo traigo yo No mire el reloj, que todo se encendio Tú y yo sí Te buscaré, te buscaré en lo más profundo Y en los lincones del mundo, hay amor Te buscaré Y no pararé, no pararé hasta no encontrarte Porque mi vida me dejaste Y no he podido comprender Te, te buscaré Te buscaré Hasta no poder, hasta no poder Te buscaré Hasta no poder Te buscaré Ay, donde quiera que te encuentres, pido a mí Te buscaré Ay, amor, te buscaré Te buscaré En los lincones del mundo Te buscaré Ay, amor, te buscaré Te buscaré Tú y yo sí vi Tengo un vicio tan grande que no se me puede quitar Eso nadie lo sabe, pero lo voy a contar Ese vicio que tengo, a mí nadie me lo quita Se me entra en el corazón y me da una cosquillita La gente me confunde cuando yo voy por las calles Y se me está arrebatado de ese vicio que no sabes tú Eso no lo sabes tú y no puedes pegarte Porque lo que tengo en mi corazón es el vicio de amarte De amarte Yo tenía una mujer y ella me hacía feliz Se pasaba la vida cuidando y amándome a mí Yo no lo puedo negar, ella fue mi adoración Pero se marchó hacia el cielo llevándose mi corazón ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Estoy perdido, no sé qué hacer Estoy perdido, no sé qué hacer Se me ha marchado esa mujer ¿Qué será de mí? Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Amor, llévame contigo Ay amor, no me abandones Sí, vamos a ver a mi hija Conmigo aprendí Que dos almas no pueden vivir Sin una oportunidad Y me decidí a quererte Más imágenes Y me decidí, te repito Corazón Mojando mi merengue Con el sudor de mi frente Esto es José Veras Y tú te acuerdas de eso Y tú te acuerdas de eso Y tú te acuerdas de eso Cuenta un maestro Tú y yo sí ¡Pateada! 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 ¡Gracias!